y esta chévere punto salina activando en estos días bastante hasta que salió la famosa delta la famosa delta hay una antenita delta con hilo gauge 22 es el gauge que usan en las antenas de eso también el rollo lo corté en casa la trabaje se lleva un balucito 4 a 1 el ld el dj 4 a 1 el dj y el dj el dj el dj el dj el dj dj el dj el modelo es el de 10 metros sota pota pole algo así se mandó a comprar un carro un carro un carro está funcionando se escucha bastante claro se puso los audífonos ahora pero la recepción es muy buena esterita liviana el concepto es eso de que no se pueda llevar una delta para la playa primero que la de esta es un ancho de onda un largo de onda perdón completo que ofrece cierta con el punto bicicleta de ganancia sobre un dipolo quizás 2db o un db de ganancia que para 5 watts que está el qrp ahora mismo qrp low power pues eso ayuda además de que reduce un poco el ruido que tenga vueltas redondas y tremendo el rabal que mete un poco de ruido y ahora está apuntando los sonidos ya logró trabajar los pies para que el input esté bien activado entonces la base pues fue un invento que yo hice en casa con un tubo de unas abrazaderas lo enterré la tierra ahí lo más chévere y bueno te recomiendo día a día pero ya gracias a dios la famosa delta light obviamente esto es un concepto que todo el mundo me ha dado idea no es que yo me saque esto de la manga es una idea que aportó toda la comunidad y amistades lo que sí es que pues nada me tomé el ratito y la hice en casa son como unos 66 pies y 9 pulgadas o 10 pulgadas de este tipo de cables este y está más o menos como a unos 2 metros yo creo que está bien va a ser algo para poder llevarse una delta y ganita para la playa para hacer sota se dobla y una mochilita cabe nada ahí está el hombre entregado se viene para acá para no molestarlo así que nada la famosa delta light ya está ya está bregando ya está al aire así que nada de parte de wikipapa para el tango sur y aquí en novembro para el patrillo y la delta pues muchas gracias y 73 joven hasta luego vamos a ver